Nos vinimos hasta Heller, de La Mate de Luna, para entrevistarlo a Francis Malman, invitado por Patagonia Florin. Le queremos dar un beso muy grande y muchas gracias a Carolina Alonso por la nota. Condujo diversos programas en el canal El Gourmet. Escribió el libro Los Siete Fuegos. Es considerado uno de los 50 chefs mejores de todo el mundo. Y sin duda, de la Argentina. Bienvenido a Tucumán, antes que nada. Bueno, gracias. Es muy lindo estar acá otra vez. Estoy muy feliz. La verdad es que es una ciudad linda, una provincia que conozco bastante. Y la verdad es que volver a Tucumán siempre es una alegría. Escuché que decías en una entrevista con Jorge Lanata, que comer y beber, lo más lindo que tiene, son las conversaciones que genera. Y me encantó el concepto de sobremesa, que los argentinos lo utilizamos tanto. Sí, bueno, porque al final sentarse a comer es eso, ¿no? Es con quién te sentás. Para tener mejores conversaciones. Claro, sí. Y de qué hablas. Y si de paso la comida y el vino es muy rico, mejor. Pero no es lo más importante. Lo más importante es hablar y compartir. Y eso para mí es bellísimo. Es lo más lindo de comer. Francis, ¿por qué te decidiste vos a ser chef? Mirá, fui un muy mal estudiante. Muy mal estudiante. Y bueno, anduve unos años bastante de vago, de chico. Y bueno, y un día tenía 18 años y me di cuenta que tenía que empezar a hacer algo y me gustaba cocinar porque vivía solo desde chico. Y le cocinaba a mis amigos. Y bueno, una amiga me propuso abrir un restaurancito juntos y así empezamos. Y a los pocos años me di cuenta que me gustaba mucho y me mudé a Francia, a París. Eso. ¿Vos comes todo lo que vos cocinás? Porque has visto que hay gente que cocina y ya no tiene ganas de cocinar. Sí. Una vez que cocinás mucho, la cocina es como que sentís que gusto tiene sin probarla de alguna forma. Porque ya es una extensión de tus pensamientos, de tus manos, de tu olfato, de tus ojos, de los ruidos y demás. Entonces, pero no, me gusta, me gusta comer lo que hago. La verdad es que me gusta. Pero con el correr del tiempo cada vez me gusta más comer cosas sencillas, simples. Y en la fusión de la naturaleza con la comida, ¿por qué surgió? O sea, ¿te fascina la naturaleza? Bueno, yo me crié en la Patagonia y eso me quedó muy adentro. Mariloche. Sí. Nosotros pasábamos ocho horas del día afuera. Y afuera, afuera. Si llovía, si nevaba. Estábamos siempre afuera. Y eso creó un lenguaje dentro mío como de supervivencia de alguna forma. Porque en todos los momentos difíciles de mi vida, mi mente se va a ese lugar. A descansar con ese silencio, con esa paz del aire libre. Así que para mí es muy importante estar afuera. Por eso no cocino más en cocinas. Por eso cocino con fuegos afuera. Sí, el libro Siete Fuegos es lindísimo, que te da las siete formas de cocinar en la naturaleza. Me encantó, la verdad que te felicito. Gracias, sí. Francis, ¿crees en la cocina afrodisíaca? No, 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 no creo que hayan cosas que sean afrodisíacas. Creo en los momentos afrodisíacos. Eso sí, que los, otra vez, como empezamos, ¿no? Creo que comer crea una magia entre dos personas que te puede llevar a cualquier lado. Francis, ¿sos tentado? Soy tentado con la vida, con todo, ¿no? La gente piensa que el romance tiene que ver entre un hombre y una mujer o entre una pareja. Pero el romance es con la vida. Yo me levanto románticamente, salgo de la cama con ganas, siempre me hago un desayuno simple y rico. Y estoy tentado todo el día con el día que tengo por delante, ¿no? Es como que vivo en una especie de, no sé, de ganas permanentes. Y esa creo que es mi gran tentación. Me parece que por eso llegaste tan lejos y sos un exitoso. Así que te felicitamos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias a vos. Un beso grande a todos. Un beso grande a todos. Hoy tengo una fiesta, así que me voy a preparar con el kit pre-party. Le mando un beso enorme a la doctora Patricia Ekel, su creadora. Son siete pasos de cremas inteligentes en tu piel. Te queda espectacular, parece una piel de porcelana. Arte bro. No. !!! No.